Somos la radio oficial de su show, le doy la bienvenida, estoy en comunicación telefónica con Karol G. Hola Karol, ¿cómo estás? Bienvenida a los 40. Gracias hermosa, de verdad muy feliz de poder compartir este tiempo contigo, con todos los oyentes. En especial agradecer a todo el mundo que se ha conectado con esta canción, que me han hecho un hit de verdad muy feliz, muy emocionada, gracias. Increíble momento estás viviendo, yo quiero saber cómo te describís a vos misma en este momento. Es súper visionaria, no sé, creo que he desarrollado un montón de capacidades durante todo este tiempo, que me hacen muy diferente de pronto a la niña de hace muchos años, pero que me motiva mucho a contarle mi historia a la gente, para que todo el mundo se motive y que todo el mundo sabe que tiene un espacio y que todo el mundo sepa y entienda que todo el mundo tiene oportunidades, no sé, muy contenta de verdad. A ver, quiero decirte que, bueno, digamos que de cierta manera cuando empecé en ese proyecto, que todo era como muy incierto, de cierta forma pues me veía en el éxito, porque cuando uno se ve en el éxito es que de ahí viene la motivación para trabajar. Muy bien. Pero digamos que todos estos años todo este proceso, mi proceso y el proceso de otros colegas míos, como que me han abierto mucho la visión a que de verdad puedo lograr como cosas muy, muy grandes. Entonces, en este momento, si vieras que la gente me pregunta si qué tanto estoy disfrutando el momento, si lo disfruto, si estoy feliz, pero estoy como muy enfocada en todo lo que viene y eso como que me demanda mucho tiempo. Claro. Pensar muchas cosas, me expresa obviamente un poco de entender cómo voy a superar una canción tan grande, pero no sé, yo estoy enfocada tratando de explotarme al máximo, de maximizar el momento y de hacer que todo lo que venga pues sea igual de grande y que la gente lo disfrute también un montón. Tú sabes esa canción que me regaló la vida de un fenómeno que tal vez nunca en mi carrera la hubiera tenido, que tuviera éxitos, pero no un fenómeno como lo fue Tusa, y agradezco que ya la tengo y seguiré trabajando para seguir poniendo, ¿me entiendes?, caminando paso a paso y no estresarme, como que presionarme demasiado porque entonces empiezan a dejarte pasar las cosas. ¿Qué onda? Te quiero preguntar con Nicki Minaj, que bueno, fue la colaboración de esta gran, gran canción y lo gracioso de Nicki Minaj en Tusa es que justamente la canta medio mal, ¿viste? Que dice, toro este llanto por Nara y creo que es lo que más pegó también, porque nos dan ganas de cantar esa parte y cantarla así como la canta ella. No, no, yo creo que esa es la frase célebre, que en los conciertos la gente grita, o sea, en especial esa es la que todo el mundo grita de una forma impresionante. Yo creo que Nicki ni siquiera lo hizo intencionalmente. No, tal cual. Cuando estábamos allá grabando el video, ella lo repetía y trataba de repetirlo, porque incluso después de grabar su verso, como que se le olvidó como decía bien esa parte, y estuvo ahí un rato, me dijo, no, traté de aprender, me di coro en español para cantarlo, pero se me hizo muy difícil, entonces empecé con una frase en español. Pero en realidad yo creo que ni ella ni yo misma pensé que esa frase en español fuera a causar lo que causa la gente. O sea... Quiero saber, por último, cuál te parece que es el papel de la mujer en este género, en el reggaetón. Esa es una de las figuras que más está exponiendo, que la figura femenina puede hacer este género de una manera muy fina, así que quiero saber cuál es tu mirada de la mujer en el reggaetón. Sabes que siento que durante muchos años estuvimos como tratando de contar esta historia, de contar la historia desde el quejado, y se nos hizo muy difícil, pero yo siento que ahora como que esa barrera ya no existe, ¿me entiendes? Como que ya abrimos esa puerta, ya la gente nos escuche, la gente le encanta saber lo que hacemos. Es como que un momento que me hace sentir muy orgullosa, siento que es algo que está pasando como a nivel general en todas las profesiones, como que yo siento que veo más participación de las mujeres en las películas, siendo líderes en las películas de superhéroes. Es como que veo un poderío muy especial de las mujeres y me encanta, porque de cierta manera entiendo que ese trabajo que se hizo durante muchos años, pues ahora se está viendo reflejado. Y yo creo que ya no hay hombres y mujeres en la industria como tal en competencia, sino que ya somos como ambos representando a esta comunidad latina que está haciendo tantas cosas grandes a nivel mundial. Excelente, me encanta que nos estés representando tan bien, Carol, te bancamos un montón. Y vas a venir a la Argentina, te vamos a tener acá el 13 de marzo, falta muy, muy poquito. Te vas a estar presentando en un lugar emblemático, el Luna Park. Quiero saber cómo te estás preparando para eso y qué nos podés adelantar de este show. Sabes que somos la radio oficial, aparte, así que estamos regalando invitaciones y todo. Nada, tú no sabes que yo estoy súper nerviosa. De cierta manera, pues todos estos años venía haciendo show, pero este año es como la primera gira que hago de Carol G. Y he estado visitando lugares muy increíbles y fue de Luna Park. Obviamente es ese lugar de Argentina que yo me soñaba yendo y que sea todo un éxito. Así que voy a estar el 13 de marzo, voy con todo el show, como lo he preparado tanto tiempo, el montaje, los visuales, los bailarines, los momentos como tal. Así que no sé, espero que ese día la gente se dé la oportunidad conmigo, que vayamos, que la pasemos brutal, que no solo cantemos Susa, sino las otras canciones que yo sé que a la gente le encantan y que disfrutan y que de verdad no se van a arrepentir. La vamos a pasar súper brutal y espero verte ahí.